Con el dictamen que aprobaremos, estaremos creando el mecanismo de protección a los defensores de los derechos humanos y periodistas para que el Estado mexicano, por disposición constitucional, atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos. En este sentido, se crea el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el propósito de obtener recursos económicos adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual operará a través de un fideicomiso público. Se crean las medidas de prevención encaminadas a desarrollar políticas públicas y programas, con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, entre otros múltiples beneficios.